A mí me encantaría verlo como capitán, me parece un crack. Me parece que está en el corazón de casi todos nosotros los colombianos que vemos tenis. Vimos un video donde Jair estaba boxeando y tú te paras y no sabemos qué pasó, qué pasó ahí. Ahí lo habían disfrazado a él y le habían puesto todo, el garrillo y el marrú, que son unos vagos que llegan mucho en la conversación, pero rico, sabroso. A James no hay que dejarlo solo, ¿por qué? Porque puede mandar un pase increíble. Lo bonito es que Vidal son amigos y lo conoce del Valle. Eso es cierto, y Vidal es tremendo marca, pero ustedes no se pueden descuidar por nada del mundo con el camión Duan Zapata. ¿Por qué? Porque el señor, si lo van a hacer marca personal, yo te diría que le pongan a dos. Junior quiere el triplete. El equipo Tiburón le ganó al Tolima en Ibagué y se clasificó a la gran final del fútbol profesional colombiano. Todos los detalles aquí en Nexo. El torneo se jugará con 20 equipos que estarán divididos en 5 grupos zonales. Sin duda será un torneo muy emocionante y lleno de goles. Lina Kuzniková, de Rusia. ¿Rusia? Sí. ¿Quieres un foto conmigo o algo? Sí. Sí, vamos. Vamos. Es de las que lo defiendo. Hay jugadores que pasan por malos momentos, lastimosamente. La presión está encima de Courtois, pero él nos ha demostrado mil veces el fútbol. ¿Yo les digo cuándo? Este mensaje va para Alex Rambal, el mejor central del fútbol colombiano. Wilker Fariñez. Hola. ¿Qué quieres decir? Es que es muy bueno y debe seguir así. ¿Te gusta el mensaje que te manda? Sí, me encanta, me encanta. Fede Valverde se ganó a una de las hinchadas más difíciles, que es la del Real Madrid. En el Bernardo casi siempre sale ovacionado este señor y me encanta ver que alguien tan joven está ganándose ese público tan difícil. Oiga. Tienes un equipo muy unido, muy junto, con mucha alegría. ¿Esto influye? Para mí esa es la clave. El agua realmente es la... Dicen que lo más difícil de esquiar es meterse al agua. No, por eso me va a acomodar, señor. ¡Ay, no! Vas parándola con un propito. ¡No!